El aeropuerto de la isla española de La Palma, suroeste, afectado por la erupción del volcán Cumbre Vieja, no puede operar debido a la acumulación de cenizas, según informó el sábado la Agencia Española de Gestión Aeroportuaria. El aeropuerto es tan operativo debido a la acumulación de cenizas, dijo AENA, a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Los trabajos de limpieza han comenzado, pero la situación podría cambiar en cualquier momento. Añadió que otros aeropuertos de las Islas Canarias, uno de los principales destinos turísticos de España, están operativos. El viernes, los primeros vuelos a La Palma ya habían sido cancelados desde que comenzó la erupción volcánica el domingo. La ministra de Sanidad, Caroline Daria, que tenía prevista una visita a la isla, la canceló debido a la anulación de varias conexiones aéreas y a la imposibilidad de permitir otras soluciones por vía marítima, según un comunicado de su ministerio el sábado.